Yo tengo voz en mi alma y en mi ser, yo como Dios, Dios te hago viva, Dios te hago viva y en mi ser. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, yo como Dios, Dios te hago viva y en mi ser. Yo tengo voz en mi alma y en mi ser, yo como Dios te hago viva y en mi ser, yo como Dios te hago viva y en mi ser. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser. Yo tengo voz en mi alma, 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 voz Todos cantando hasta que va el poder Todos los roncos en mi alma Todos los roncos en mi alma Todos los roncos en mi alma Y en mi ser Todos los roncos en mi alma Y en mi ser Todos la morse Dona una joy, like a labor Soy light, a favor Soy light, a favor La joy, joy Soy light, a favor Soy light, a favor La joy, joy Vamos cantando hasta de vuelta El poder de Dios, vamos cantando hasta que va a querer el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos cantando hasta que va a querer el poder de Dios. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, yo puedo vivir, oh gloria a agua viva, gloria a agua viva y en mi ser. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser, yo puedo vivir, oh gloria a agua viva, gloria a agua viva y en mi ser. ¡Gracias!